Hola chicos, bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos ¿Dónde está el asteroide que iba a impactar a la Tierra? Hoy 3 de octubre Hoy 3 de octubre no solo es el Día de las Chicas Pesadas, también ha sido declarado como la fecha en la que dejaremos de existir porque supuestamente un enorme asteroide se impactará contra nuestro planeta. En los últimos días se ha difundido la noticia sobre el supuesto impacto del asteroide 2007 FT3 a la Tierra, el cual podría causar, si no la muerte de todos, por lo menos sin severos daños a la vida en este planeta. Sin embargo, aunque los asteroides y sus trayectorias cercanas a la Tierra se han convertido en motivo de alarma y pánico para muchos, es mejor que te prepares para seguir con tus actividades normales y ni qué decir de reventarte todo el día como si no hubiera mañana, ya que sin importar su cercanía, la mayoría de los asteroides conocidos difícilmente podrán estrellarse contra la Tierra. Ante la inmensidad del espacio exterior y toda la serie de objetos celestes que se desplazan a través de este, los chicos que trabajan en la NASA cuentan con un programa dedicado a medir el peligro que alguno de ellos pudiera representar para nosotros, y han concluido que los asteroides recién localizados, y particularmente el que ha causado conmoción, involucran largas distancias entre su trayectoria y la Tierra. La probabilidad de que se impacte con nuestro planeta es muy remota, la estadística apunta que el riesgo de colisión es de apenas 0.00015%, o sea que es casi imposible que se estrellen o que sea necesario iniciar un plan de contingencia por parte de los gobiernos del mundo como los que se ven en las películas. Ahora, lo que sí es verdad es que el asteroide tiene un diámetro de 340 metros y que pasará a 138 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, unas 360 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, y que después del 3 de octubre, el asteroide todavía tendrá posibilidades mínimas de golpear la Tierra el 2 de octubre del 2024, el 3 de octubre del 2025 y el 2 de octubre del 2029. Así que de momento, despreocúpate, sigue disfrutando del hallazgo de estos objetos en nuestro espacio y luego continúa con lo que sea que estés haciendo. Yo soy Liz, hasta la próxima.